¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Teniendo como referee para esta contienda a Piero el Internacional. Nuestra siguiente lucha en triangular de pareja será... ¡Una sola caída sin límite de tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Todos estamos esperando lo que viene a continuación! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado sobre el poste! ¡Impresionante! ¡Y también el tope! ¡Del Apart Jr. hacia afuera del cuarilátero! ¡El doble vuelo de Ares y Del Apart Jr. ¡Arriba están dos hombres que llegaron a ser equipo! ¡Argenis en contra del OGT! ¡En contra de Superfly! ¡Hacia las cuerdas! ¡Se plancha! ¡Lo torea! ¡Y ahí está la agilidad que tiene Superfly al centro del encordado! ¡Y un hombre que nos ha dicho, está disfrutando este lado rudo que ahora ha tomado Argenis! ¡No está Místesis Jr. en esta contienda! ¡Oye! ¡Como un cortadiamantes en pleno vuelo! ¡Muy buena la variante! ¡Dos! ¡Detiene la cuenta de Piero! ¡El ingreso es Del Apart Jr. ¡El Apart tiene que estar viendo esta lucha! ¿Qué siente un padre cuando ve a sus cachorros seguir la herencia, la cultura de la lucha? ¡El derechazo que le está dando y ahora la respuesta que va sobre el pecho para Argenis! ¡El cortito! ¡Altebrazazo sobre el rostro y van los golpes patadas sobre la boca del estómago! ¡En la frontera del foul! ¡Y estamos hablando de Argenis, un hombre que ha sido rey de reyes en AAA! ¡Va la carga! ¡Dispara! ¡Tremendo golpetazo! ¡Y va sobre las cuerdas! ¡Súper patada para frenarlo! ¡El Apart Jr. ¡Tremendo triangular de parejas! ¡La acción no se detiene! ¡Gósatelo! ¡Y ahora la patada para frenarlo! ¡La próxima parada que tendremos en AAA en esta gira, lo hacemos para luchar, será en Cancún, Quintana Roo! ¡Busca el toque de espaldas! ¡Se quedó solamente en un segundo porque ya estaba de regreso! ¡Ares! ¡El Strange Style de la lucha libre! ¡A la carga! ¡Y ahora viene esta patada! ¡Miren esto! ¡Ese es el estilo híbrido que maneja este gladiador! ¡La patada sobre el rostro! ¡Y sorprendió Elliot Park Jr. ¡Y ahora va sobre las cuerdas por encima de la tercera! ¡Y el regreso! ¡Muy bien! ¡El toque por parte de Ares! ¡Lo convierte en semi lanza donde no hay espacio, mi querido Guillén! ¡Y ahora cinturonazo! ¡Y también sobre el pecho con el que está atacando el hijo de Elliot Park! ¡Brutal! ¡Brutal! ¡Qué impactos los que has conseguido! ¡Y ahí está el hijo de Elliot Park! ¡Ante toda esta gente demostrando el poderío que puede tener la familia real! La familia real estamos hablando de dos pesos completos naturales jóvenes y con un tonelaje bien equilibrado ¡Súper patada! ¡Y ahora viene utilizando ese golpe con el cortito directamente sobre el rostro! ¡Frena el rodillazo! ¡El que no falla es el hijo de Elliot Park! ¡Lo volvió loco! ¡Qué patada la que le acaban de dar sobre el rostro a Ares! ¡No puede pararse! ¡Ares en problemas! ¡Se va de largo con ese contacto! ¡Y ahora muy bien utilizando la Destructora! ¡Lo tiene! ¡El toque de espalda! ¡Dos! ¡Y por poquito! El conteo se quedó en dos, el que está dando un paso hacia el frente ¡Estás viendo! ¡Nacemos para luchar! ¡Guillen y Sevinovich! ¡Gózatelo! Superfly está de vuelta como si cada uno de los golpes tanto del hijo de Elliot Park como de la Parca Negra fueran dirigidos para su rival ¡Y ahora van a buscar! ¡Le escupió en el rostro, Hugo! ¡No, ya, ya! ¡Usted, mire! ¡Yo prefiero que me den tres puños en la cara! ¡Antes de que me escupan el rostro! ¡El pleito es personal! ¡Entre estos dos luchadores! ¡Se están viendo la Parca Negra y el hijo de Elliot Park! ¡Nuevamente al centro de mi cordado! ¡Pero nadie se puede dormir! ¡Y ahí están los ataques por Parca de la verdadera muerte! ¡El hijo de Elliot Park se descuidó! ¡Ahora se burla el bailecito! ¡Y esta es la Parca Negra! ¡Una imagen ruda que estamos viendo de la Parca Negra! ¡Ya incluso modificando su vestuario! ¿Qué va a hacer ahora? ¡Quiere quitarle la máscara! ¡Esa es la persecución que han tenido estos dos luchadores! ¡Y hoy ante el regreso del hijo de Elliot Park y también Elliot Park Jr. ¡Vaya que lo quería ver! ¡Cuidado con el hijo de Elliot Park! ¡Oh! ¡Esto! ¡Esto es un tope de un peso completo natural! ¡Lo sorprendió! ¡Lo envió hacia afuera del cordado! ¡Y es ahora el duelo con Superfly y Elliot Park Jr. ¡Cara a cara! ¡Y renovado Elliot Park Jr. ¡No tiene mucho de que hizo su debut el año pasado en la lucha libre profesional! ¡Y aprovechó para ponerse en muy buena condición física! ¡Tú, heredar un nombre o ser parte del legado de Elliot Park es estar marcado como un tiro al blanco porque todos van a querer humillarte! Sí, que le dieron este nombre hace un año y allá va con el derechazo y la respuesta con esa patada ¡Para Tucker! Sobre la parte izquierda de la pierna y ahora invierte el impulso lo lleva para el otro costado ¡En contra! ¡Lona de Superfly! ¡Lo tiene listo! ¡Engachó la pierna un poquito tarde! ¡Antes Argenis! ¡Si hay dos luchadores que se conocen bien en esta contienda y que son rivales ¡Son estos dos! ¡Con base cachetada! ¡Es como está dominando Argenis! ¡Argenis se crece! ¡Superfly en problemas! ¡Alba los tirantes! ¡Y ya lo toma así en todo lo alto y además el contacto sobre el esquinero! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Y llegando a las alturas! ¡Ahí está Argenis! ¡Se está tomando de esta manera a Superfly! ¡Wow! ¡Superfly! ¡Superfly! ¡Lo sintió con todo! ¡Llega a rescatar a su compañero! ¡La patada de la parque negra para Argenis! ¡Un rudo que entró en el preciso momento! ¡Como lo dijo ahora! ¡Guillén a rescatar a su compañero! ¡Hacia las cuerdas Argenis! ¡Ya lo toma en todo lo alto! ¡Miren esto! ¡Ahí está la fortaleza! ¡Tres llaves en una! ¡La parca negra en el toque de espalda! ¡Pero antes el rodillazo con el que está regresando Ares! ¡Muy buena la desducadora! ¡Y aquí Ares hizo lo correcto! ¡Argenis estaba en problemas serios! ¡Y ahora el duelo! ¡Cogazo por parte de... ¡Qué patada la que le dejó en el rostro! ¡Y además el impacto! ¡Abajo! ¡Ya lo deja sobre la lona! ¡Y cuidado! ¡Armando de la nada! ¡La desducadora! ¡Ahí está la cuenta! ¡Dos! ¡La cuenta se quedó en dos porque el que estaba de regreso era el hijo de Elia Park! ¿Cómo defenderte hasta la velocidad que muestra Ares en esta lucha? ¡Ahí está! ¡Hijo de Elia Park! ¡Le pone su apellido al machetazo! ¡Se escuchó en todo Jalisco! ¡En todo el occidente de México ese tipo de impactos! ¡Viene el giro! ¡Ares se dispara bien! ¡Intentaba el changuito! ¡Lo bloquea! ¡Hijo de Elia Park! ¡Y va hacia arriba! ¡Qué patada sobre la cabeza! ¡Y para allá va el castigo! ¡Dumbre rodillazo! ¡El ancla justo en la esquina! ¡Se lo lleva! ¡El choque de espalas! ¡Dos! ¡Dos! ¡El que frenó fue Superfly! ¡Ahí están las patadas! ¡Y van al costado de Ares! ¡Y también los impactos que le está dando al hijo de Elia Park! ¡Un triangular de parejas! ¡Al rojo vivo! ¡Y en donde Hugo! ¡No sé si estés de acuerdo conmigo! ¡Pero marcar a un favorito dentro de esta lucha es muy complicado! ¡Muy difícil! ¡Además que en cuestión de segundos cambia el panorama! ¡Intenta el suplex! ¡Bloquea! ¡Hijo de Elia Park! ¡Ahí está el ingreso de Elia Park Junior! ¡Y entre la familia real! ¡Entre los dos quieren dominar de esta manera! ¡Ya levantando! ¡El que está de regreso es la verdadera muerte! ¡Y ahora! ¡Bueno! ¡Y ahora en ese ingreso! ¡Se resbala Ares desde las alturas! ¡Martillo! ¡Y cuidado! ¡Quieren terminar así sobre sus rivales! ¡O levantan! ¡Doble suplex! ¡El triple que está consiguiendo La Parca Negra! ¡La cuenta! ¡Dos, dos, dos! Tenían al hijo de Elia Park en la cobertura. El que llega al rescate es Argenix. Y ahora queda arriba en contra de Elia Park Junior. ¡No se puede descuidar! ¡Un segundo puede ser la diferencia hacia la ruta de la victoria! ¡Buen derechazo con el que está atacando Argenix! ¡Y ahora la respuesta que va! ¡El intercambio de golpes entre estos dos gladiadores! ¡Y no queda de lado! ¡Maquinizará golpes! ¡No queda de lado, Hugo! ¡Esa rivalidad que tiene Argenix con Místesis Junior! ¡Va la carga! Por encima de la tercera, quedando en la ceja del encordado. ¡Contiene derechazo! ¡Y allá va Elia Park Junior listo para lanzarse! ¡No en el último momento! ¡Wow! ¡Un mortal! ¡En menos de un segundo! ¡El contraataque no se hizo esperar! ¡Utilizó las cuerdas! ¡La forma en la que se lanza hacia afuera del encordado! ¡Banderita! ¡Ahora ahí Ares! ¡El golpe que recibe por parte del demonio del aire! ¡El cortito! ¡Y está llegando a la tercera! ¡Y cuidado con lo que puede hacer! ¡Superfly! ¡Qué altura! ¡Eres el mortal hacia atrás! ¡Su nombre lo dice todo! ¡El Superfly! ¡Y ve nada más quienes han quedado al centro del ring! ¡Se enciende la gallera! ¡El hijo de Elia Park en contra de la parca negra! ¡Ella va remetiendo con todo! ¡Detiene el golpe! ¡Antebrazazo sobre el rostro! ¡La patada la Filomena! ¡Prepara el terreno! ¡Lo engancha! ¡Lo tiene listo! ¡El código rojo! ¡Sobre la lora puede acabar aquí la lucha! ¡Uno! ¡Dos! ¿Qué pasó aquí? ¡A nada de realizar la cuenta de los tres segundos! ¡Por poquito! ¡Y logró levantarse así! ¡La parca negra! ¡Yo pensé que había contado los tres! ¡Pues bueno! ¡La taclía va! ¡Gira! ¡Planchita! ¡Pero que las garras de la parca negra! ¡Y cuidado con lo que puede hacer! ¡Ahí lo tiene atrapado! ¡Y va a conseguir ahí el impacto! ¡Giro! ¡Contra la lona! ¡Lazo y contra la lona! ¡El conte del árbitro! ¡Dos y por poquito! ¡La cuenta se quedó en dos segundos! ¡La forma en la que ha quedado este gladiador! ¡Y así la manera en cómo está pidiendo una cuenta más rápida por parte de Piero! ¡Hay protesta de la parca negra! ¡Segundo que tiene que aprovechar el hijo de Lea Park para recuperarse! ¡Va la carga! ¡Lo lanza! ¡Va sobre la esquina! ¡Y cuidado porque allá va! ¡Buscaba la falta! ¡En el último momento! ¡Oh! ¡Le está quitando la máscara! ¡Falta! ¡Eso es! ¡Eso es ilegal! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Pero eso fue trampa! ¡Le quitó la máscara! ¡Pues ahí está! ¡La falta de la parca negra! ¡Le quitan la máscara! ¡Lo llevan al toque de espalda! ¡Oye Guillén! ¡Si te quitan la máscara! ¡Tú vas a poner tus manos arriba para proteger el rostro! ¡Y aprovechó la parca negra para aplicar el paquetito o el toque de espalda! ¡Era un duelo de rudos contra rudos! ¡Y la forma como está terminando esto! ¡Así la parca negra termina con esta contienda! ¡Y la victoria se la está llevando junto con Superfly! ¡Mi querido Guillén! ¡Esto va más allá de rivalidad! ¡Esto ya es personal! ¡Cuando tú te metes con la máscara de tu oponente! ¡Y más en el caso de la parca negra! ¡Con la familia real! ¡Con el hijo de Elliot Park! ¡Esto va a traer consecuencias! ¡Pues bueno! ¡La forma como está terminando esto! ¡Así el resultado! ¡Superfly! ¡Y la parca negra! ¡Son los ganadores! ¡Y seguramente la familia real Hugo! ¡Amigos! ¡Estará con sed de venganza después de lo que ha pasado en este encuentro que han tenido nuevamente arriba de un cuadrilátero AAA!